Oye, esto es Moncho Chávez para Sinai, con mucho cariño, dámelo compa, quita no queramos verlo oficial. Todo empezó cuando la vi por primera vez, rey tan a bella y me enamoré, Sinai tiene por nombre, nunca lo olvidaré. Sinai, qué guapa, yo te canto, bailame ese canto de mujer, me lo pensé. Sinai, qué guapa, yo te canto, bailame ese canto de mujer, me lo pensé. Con ella y tan apura, y tan apura, me enamora, mi tienda más folita, me lo intermona. Yo veo suerte y su manera, con ella y tan apura y tan íntima. Con ella y tan apura, y tan íntima, que me llene. Baila, baila, baila este ritmo, baila sin nada. Goza, goza que todo está rico, guapa y caprichosa, baila, 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 este río, así, así, así. Goza, goza que todo está rico, esto está rico. Goza de que todo está rico, con Martana lo bailan rico. Goza de que todo está rico, esto está rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!